Mancú 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 Nadie cocina como tú ¿Qué tal mi gente de Asado Mancú? Bienvenidos a un nuevo video Vea mi gente, vamos a hacer unos cangarejos de hoyos ¿Pues a qué? A mi estilo ¿Tú quieres poner esto? Vea, acompáñame al cochinero Vea mi gente, aquí tengo los cangarejos bien lavados ya listos Vamos a dejarlo por un ladito y volvemos Vea mi gente Vea, aquí tengo albahaca para que den buen sabor Tengo menta o hielo abuelo Tengo perejil Tengo apio salvia Mucha gente dirá que es salvia Esto es una mata que se usa para hacer los pescados Si tú pones en vez de la hielbita la machacas con sal y ajo unos pescados fritos a otro nivel mi gente Hielbita y cebolla blanca Vea Esto es muy importante mi gente Esto es jengibre cojión que le llaman en Perú Esto le da un sabor espectacular El ajo que nunca le da el ajo Cebollita blanca y la morada y los famosos maduros Ajo Yo siempre pongo un verde Para mi que me gusta el verde Orégano Pimienta en pepa Comino Sal Y un poquito de pimienta por si acaso le falta un poquito más Lo que viene es una buena cerveza Así que Un ajo normal mi gente Normal se ve Solo cocinado se ve Pero vamos a hacer un cocorón para que aprendan como se hace un cocorón Bueno por motivos de tiempo yo tenía ya agua ya hirviendo se ve mi gente Y le ponemos ya la cebolla blanca hierbita El apio Apio normal y Apio España salvia mi gente salvia perejil hierbabuena y albahaca le ponemos pimienta el grano orégano comino y sal pero la sal tiene que estar salada mi gente no tengo miedo a la sal y le ponemos cebolla colorada y la cebolla blanca y le ponemos veja al hirviendo mi gente y le ponemos veja al hirviendo mi gente ya ven ajo vamos a esperar que hierva bien esto unos 20 minutos para que coja todos los sabores y se mezcle así que volvemos en 20 minutos vean mi gente aquí tengo unos verdes y lo ponemos veja a cocinar y lo ponemos veja veja los maduros están lavados los maduros y los maduros veja vamos a hacer mi gente un ají un ají para que lo aprendan ustedes como es un ají es súper sencillo este ají y buenísimo así que hagaslo siempre en tu casa de acá tenemos un ají y lo vamos a picar pequeño este es un ají con dos pepas uno solo nada más vean mi gente vamos a poner tomate un ají tan sencillo y tan bueno algo en tu casa vean cebollita blanca el ají le ponemos sal comino olé y pimienta vamos licuado vamos licuado ya hasta que lleve esto ahora sí vamos a ver aquí vean solo vamos a ver aquí solo 10 minutos de los congregos vean contados congregos congregos contados y le ponemos una cerveza una cerveza mi gente vean una cerveza mi gente vean y vamos a probar y vamos a probar vean mi gente ya está listo uno aquí vean pero otro nivel vean miren miren ya está listo ya está listo ya está listo ponle mucho ojo varón también las amas de casa ya se viene el gran momento mancú te va a cocinar solamente mancú porque nadie cocina vean mi gente gracias por haber visto este video terminal vean los cargerejos crudos que hice en mi estilo yo soy mancú así la receta para el pueblo y vamos a probar miren mi gente esta belleza nadie cocina como tú ven pa' acá la clase ya va a empezar solo él te la dará nadie cocina como tú pa' que te chupe los dedos con la delicia que él ahora te va a preparar nadie cocina